Siete de la mañana con treinta y seis minutos, siete con treinta y seis minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con el economista Andrés Arauz, analista económico, ex candidato a la presidencia de la república que nos acompaña de forma telemática, economista Arauz, buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel, y antes de topar el tema de la consulta popular sobre el que usted ha hecho varios pronunciamientos, yo quisiera conocer su comentario respecto a lo que ha dicho ayer el presidente de la república en esta entrevista con el medio digital Plan B, en el que asegura que su cuñado, el señor Danilo Carrera, salpicado ahora en una presunta red de corrupción denunciada por este medio digital, es prácticamente un santo, el señor dice, el presidente de la república no tiene nada que ver con esta red de corrupción, es una persona absolutamente honorable que le conoce toda su vida y que él pues no está inmerso en ningún tipo de ilegalidad, usted ha revelado que tiene aparentemente vínculos con empresas en paraísos fiscales, cuéntenos por favor, detalles de lo que usted conoce sobre esta, sobre los antecedentes o sobre estas presuntas irregularidades en las que estaría involucrado el cuñado, el presidente de la república, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, Alexis, un saludo a toda la audiencia de Radio Chincha, gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, como lo expliqué, Danilo Carrera no es ningún santo, de ninguna manera, él ha estado vinculado con el mundo offshore desde hace décadas, en sociedad con Guillermo Lazo, para esconder activos fuera del país, con prácticas muy cuestionables, en algunos casos directamente ilícitas, como fue la construcción de la empresa Bonarco, que yo no sé por qué le ponen un nombre así, que significa el narco bueno, y han creado esa empresa en Panamá, los familiares de Guillermo Lazo y el mismo Danilo Carrera. Esta es una, además, de las empresas que está vinculada al círculo del presidente, y que pues sería exigir lo mínimo que obtengan los registros de esa empresa, que dinero se ha manejado esa empresa a lo largo de su historia, etcétera, así que de ninguna manera estamos hablando de un santo. Pero eso no queda ahí. Sabemos que las propiedades en Miami, de propiedad de Guillermo Lazo, tienen como nombre a tres personas, digamos, las propiedades, los inmuebles, están a nombre de tres corporaciones, de tres personas jurídicas, y las tres personas jurídicas agrupadas, tienen los nombres Nora, Bill y Malena. Nora, lamentablemente, es el nombre de la mamá de Guillermo Lazo, entonces, ahí hay un vínculo que no se puede disasociar, y me parece un poquito enfermiza esa práctica de nombrar empresas offshore en paraísos fiscales, con el nombre de los parientes, pero bueno, ahí tiene a Nora, tiene Bill, que es el nombre del propio Guillermo Lazo en inglés, Bill es William, William es Guillermo, y Malena, Malena es el nombre de la madre de Danilo Carrera. Entonces, ahí hay un vínculo profundo entre estas dos personas, de tal forma que Danilo Carrera presume, está bien vinculado a esas 140 propiedades en la Florida, que forman parte del circuito de lavado de dinero de Guillermo Lazo en el exterior, y que, entiendo, ahora con las reformas que se están haciendo en los Estados Unidos, pasarán a ser también investigadas, porque fueron adquiridas sin crédito hipotecario, y fueron adquiridas en efectivo, ¿no? Pero tampoco queda ahí la cuestión. Recordemos que el Banco de Guayaquil, la corporación Multibg, que es la entidad madre del Banco de Guayaquil, también tuvo una estructura societaria en el exterior, un inicio principalmente en Andean Investment, una compañía constituida de las Islas Caimán, en donde compartieron accionariado Guillermo Lazo y Danilo Carrera. Así que no solo estamos hablando de un familiar, estamos hablando de un socio, de un socio en la pasión de impuestos, y que luego evolucionó hacia una serie de fideicomisos, en donde tenían su contraparte en entidades offshore también de Delaware, que pues también las publiqué, como son Cambridge Trade, USA y Berlin Trade, LLC, ambas pertenecientes a Danilo Carrera, es decir, cómplice socio de la evasión de impuestos permanentemente que ha venido haciendo Guillermo Lazo. Por eso yo me atrevo, con conocimiento de causa, a indicar que Danilo Carrera, este estafé de lazo en la práctica de evasión tributaria, y que el mundo entero conoció con los Pandora Papers, ¿no?, cuando se reveló esto. Así que de ninguna manera estamos hablando de un santo, estamos hablando de una persona con prácticas cuestionables de larga data, y que ojalá el periodismo de investigación se atreva a escarbar un poquito más, ya la información principal la he expuesto, pero sí creo que cabe mucha más investigación para entender cómo se manejan las prácticas de ocultar estos dineros cuestionables en el exterior. Qué gusto saludarle, Andrés. A ver, ahí tengo un par de dudas. La primera es, ¿se puede conocer, o se tiene quizás alguna noción de cuál es el monto que han sacado al exterior, ya sea este tipo de inversiones inmobiliarias o otro tipo de inversiones, como por ejemplo, paraísos fiscales, no sé, cuentas, etc., el monto que habrían sacado de la economía de la suela, del país, hacia estos destinos? Y lo otro, ¿estas empresas que empezaron a aparecer después de lo de Pandora, ¿son empresas de papel o tienen algún tipo de giro? Mira, casi todas son empresas de papel, son fideicomisos, son fundaciones internacionales, son estructuras opacas, es el término que se utiliza, o la opacidad es lo opuesto a la transparencia, es decir, son estructuras jurídicas diseñadas para esconder la propiedad, los montos, los dineros, los vínculos, y es justamente complicado responder una pregunta que dice, bueno, ¿cuánto dinero escondido hay en el escondite? Bueno, pues escondido, entonces es difícil responderse, pero yo sí, con toda tranquilidad, puedo decirte que estamos hablando de cientos de millones de dólares, ¿no? O sea, cientos de millones de dólares es una magnitud que tranquilamente yo puedo afirmar que se encuentra en este tipo de estructuras opacas en el exterior del círculo de Guillermo Lazo. Y parte de esto fue revelado en los Pandora Papers, y en los Paradise Papers, y en los Panama Papers, y en las distintas revelaciones que siguen saliendo a nivel internacional, y que por cierto, en la resolución que tomó la Asamblea Nacional, en donde terminaron por incluir apenas un exhorto para que Lazo acude a la Asamblea, obviamente él decidió no acudir, ahí ya se estableció la obligatoriedad de dar seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía, de la Caloría, porque no es que ya se acabó esta historia de los Pandora Papers, ese apenas fue el inicio, y a mí sí me llama la atención que nadie decidió dar continuidad a la investigación que ordenó entonces la Asamblea cuando remitió un poco toda la información a las autoridades, estamos hablando que había irregularidades en financiamiento de campaña, ¿cómo se pagó entonces a Durán Barba? Si no aparece el pago a Durán Barba en el registro del Consejo Nacional Electoral, cuando justamente en Pandora Papers aparece que Durán Barba también tenía una empresa offshore en las Islas Vírgenes, entonces aquí hay mucho por investigar, mucho por todavía exigir que las autoridades se pronuncien con consecuencias clarísimas para la democracia ecuatoriana, que pues no puede quedarse a un lado, ojalá alguien asuma la responsabilidad histórica más allá del propio rol que he asumido yo, como parte afectada, obviamente parte interesada, pero también como un ciudadano que ha realizado investigar este tipo de cosas. Con todos estos antecedentes, economista Arauz, el ciudadano común y corriente podría entender o creer en la versión gubernamental en el sentido de que el señor Carrera no tiene ningún vínculo con ninguna supuesta red de corrupción y que él no tiene ningún tipo de injerencia en la esfera gubernamental o en las decisiones que toma el presidente de la República o en las contrataciones que se hacen en las empresas de los sectores estratégicos, como asegura el gobierno, tomando en cuenta toda esta trama que usted ha revelado y el aparente testaferrismo que hay detrás del señor Carrera. Es obvio que hay vínculos, que hay margen de decisión, sí. Es suficiente, y para mí, absolutamente suficiente, el constatar que Danilo Carrera fue parte de la delegación oficial de Guillermo Lazo en la Casa Blanca en la visita al presidente Joe Biden. Disculpenme, ¿qué más pruebas necesitan de que está actuando como un asesor ad honorem, así como Juan José Ponce, está actuando de facto como un funcionario público al adherirse a la delegación oficial? El señor Danilo Carrera no es la primera dama, pues para decir no, es que es mi pariente. El señor Danilo Carrera no tiene ese vínculo que se le asigna a la primera dama en su rol diplomático. Él no tiene ningún encargo como embajador extraordinario. ¿Por qué está ahí él en la foto, en la delegación oficial que participó en la sesión de la Casa Blanca? Pasaba por casualidad por la Casa Blanca. O sea, coincidió ahí que justo estaba de turista y se unió a la foto con Guillermo Lazo. Por favor, no pueden vernos la cara así tan fácilmente. Es obvio que él forma parte del círculo íntimo en la gestión de gobierno de Guillermo Lazo porque aparece no en una visita a cualquiera de los cantones de nuestra hermosa república, sino que aparece en quizás la visita más importante de relevancia estratégica geopolítica que tiene el Ecuador, que es visitar al presidente de Estados Unidos. Y ahí, ¿quién la acompaña? Danilo Carrera. Por favor. Pero ahí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, Andrés, y es que la embajada de los Estados Unidos, claro, está en todo su derecho de negar o de otorgar visas a quien ellos consideren. Ellos deciden quién entra y quién sale de su país. Pero habiendo sido el embajador de los Estados Unidos, quien denunció supuestamente a los narcogenerales, a pesar de que no se ha determinado quiénes son los famosos narcogenerales, ni la justicia ecuatoriana ha hecho la investigación para saber quiénes son, ha retirado visas a generales de policía, ha retirado visas a abogados, a asambleístas, a jueces, ha hablado de narcojueces y demás. El mismo embajador que hizo estas denuncias aparece en la foto también, acompañando a Lazo y a Danilo Carrera y demás. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué lectura le da usted a aquello, por un lado? Y por otro, quisiera una reflexión suya, Andrés, con respecto de lo que ha sido la respuesta del presidente Lazo. El presidente Lazo ha dicho que Danilo Carrera es un tipo honorable, que es un tipo decente, honesto, etcétera, 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 y que esto tiene que ver con un ataque de los narcotraficantes a quienes del gobierno les está golpeando el bolsillo. Mire, yo no creo ni una pista en la palabra de Guillermo Lazo, ¿no? Él nos ha mentido a todo el pueblo ecuatoriano. El más grande hipócrita ha estado gobernando en función de sus intereses personales, de su lucro personal, de beneficiar a la banca, y lo confirman las 100 millones de dólares de utilidades del Banco de Guayaquil, que en gran proporción van directamente a su bolsillo. Con eso ha quedado de vengado sus 12 años de campaña presidencial, pero ahora le falta recuperar el vuelto. Entonces, yo no creo en la palabra de Guillermo Lazo, creo que los ecuatorianos en general no creen en su palabra. Hemos visto cómo ha ido destruyendo el país. ¿Por qué está presente ahí el embajador de Estados Unidos? Porque es una delegación que acompaña al presidente Lazo a la reunión en la Casa Blanca. Entonces, generalmente va el embajador de Ecuador en los Estados Unidos, en este caso va aquí, también va el embajador de Estados Unidos en el país que se ve representado en esa visita, y por eso está el embajador de Estados Unidos en Ecuador, y obviamente el canciller, entre otras personas. Pero yo creo que esto sí es la punta del iceberg. Yo anticipo que iniciarán también investigaciones en Estados Unidos para entender el rol de Danilo Carrera en esa delegación oficial. Espero que también hay autoridades, también hay representantes del Congreso estadounidense que les preocupa esta penetración de la corrupción en gobiernos latinoamericanos, y ojalá investiguen también a Danilo Carrera el por qué la Casa Blanca lo recibió como si fuese un funcionario. Así que la investigación no solo tiene que venir del Ecuador, sino también de los congresistas estadounidenses, y haremos también las gestiones para que eso ocurra. Ahora, economizados, con toda esta información que se conoce, con estas coincidencias, entre comillas, ¿qué debería pasar con este caso? ¿Quién debería continuar con la investigación para esclarecerlo totalmente? ¿Qué debería hacer la Asamblea? ¿Qué debería hacer desde el lado judicial? Y además, hay otro elemento aquí, que el presidente y su entorno gubernamental han pedido el respeto a la honra, al buen nombre, y que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo recordaba que cuando usted estaba en campaña, usted le acusaban de tener vínculos con el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, es evidentemente parte de las mentiras de Guillermo Lazo, de su equipo de campaña, y de todo el aparato mediático de manipulación, inclusive transnacional, en complicidad con el gobierno de Duque, que se armó en contra. Yo inicié acciones legales, justamente para proteger mi honra, mi buen nombre, que está en la misma Colombia, y eso está desarrollando este punto. Tendremos excelentes noticias al respecto. Pero eso puede permitir. En este caso, estamos hablando con datos, con empresas. Yo he referido a información precisa, que fácilmente es comprobable a simple búsqueda en el Internet, y más aún buscando en los registros oficiales, para poder entender ese rol de relación orgánica, de carácter de testaferro, de sociedad, de complicidad, entre Danilo Carrera y Guillermo Lazo, en prácticas de evasión de impuestos, de ocultamiento de capitales, de falta de sinceramiento de información. Pregunta, ¿alguna vez en su historia, Danilo Carrera, declaró la empresa Bonarco al SRI? Es tan sencillo como es. Es una pregunta de un asambleísta al servicio de rentas internas, es una pregunta de la Contraloría a las mismas entidades, es una investigación sencilla en los portales públicos y libremente disponibles de la superintendencia de compañías, que lo puede hacer no solo cualquier ciudadano, sino ojalá nuestros parlamentarios. Yo creo que hay un rol abundantemente claro para la Asamblea Nacional, que es el iniciar un proceso de juicio político en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución, para tratar delitos, incluso que ni siquiera tienen que haber sido probados en la justicia penal, en materia de concursión, cohecho peculado y otros. Entonces, yo creo que aquí tiene que, obviamente, adelantarse en las instancias judiciales, de auditoría gubernamental, entre otras, pero también bien en el plano político en la Asamblea Nacional. Andrés, otra cosa que ha dicho el presidente Lazo como respuesta ante estas publicaciones que han develado el supuesto vínculo de carrera con empresas públicas, repartos y demás. Dice que están removiendo el lodo de este estanque, para él el Ecuador es un estanque de lodo, porque su gobierno está logrando crecimiento económico y está obteniendo muy buenos resultados, resultados que han sido reconocidos por Joe Biden, que dice que aplaude las políticas migratorias, económicas y de seguridad del gobierno del presidente Lazo. ¿Cuál es la realidad económica del país? ¿Cuál es la situación actual del país en cuanto a crecimiento económico y previsiones para este 2023? En inglés hay una frase muy contundente para describir la realidad económica de los países. Y en inglés, en Estados Unidos, usan la frase people vote with their feet. La gente vota con sus pies. ¿A qué se refiere esto? ¿A dónde se va la gente cuando es víctima de una situación económica nefasta? Y en el Ecuador, al igual que en la época del feriado bancario, hemos visto que en el año 2022 más de 100.000 ecuatorianos, de los que hay registro, de los que hay registro, salieron para no volver. Salieron para no volver y en condiciones durísimas, en donde más de 24.000 ecuatorianos tuvieron que cruzar, de acuerdo al gobierno de Panamá, el tapón del Darien. En el tapón del Darien es la selva más espesa donde no había ni chaquiñanes y cruzaron. En Estados Unidos se están reportando ocho niños ecuatorianos solos, sin acompañamiento de su padre o madre, que están cruzando la frontera mexicano-estadounidense. Ocho ecuatorianos menores de edad, solos. Por favor, ecuatorianos, esta es la indignación más grande que debemos sentir. Los ecuatorianos están abandonando a su familia, a su patria, por una desesperación, por el fracaso económico, social y político que ha sido la gestión de Guillermo Lazo. Al único que le ha ido bien es al sector bancario, del cual Lazo es su más fiel representante, con utilidades que le dan directamente a él y a su entorno 100 millones de dólares en el año 2022. Insisto, con esto ha devengado 12 años de campaña enorme que ha tenido inclusive repercusiones internacionales como revelan las Pandora Papers y ahora le falta cobrar el vuelto al señor Guillermo Lazo y por eso nos quiere engañar con una consulta popular para profundizar el saqueo de la patria, el saqueo de los ecuatorianos a través de estos mecanismos bancarios. Por eso baja el impuesto a la salida de divisas porque no podemos olvidar que una de las líneas de negocio más importantes de Guillermo Lazo está en su banco en Panamá, el banco Banisi. Administrado por su hijo, ¿no? Supuestamente, sí, en donde el negocio de Banisi es sacar dinero de los ecuatorianos y llevárselo a Panamá. Por supuesto que tienen que bajar el impuesto a la salida de divisas para que salga más dinero de Ecuador a Panamá y pueda seguirse inflando el banco Banisi y pueda tener aún más utilidades y ganancias el banco Banisi. Entonces, está claro que él está ahí para gobernar para su bolsillo y de eso lamentablemente casi no se habla en el Ecuador. Ahora, el 5 de febrero tenemos la oportunidad de decirle no a Lazo. Esta es la oportunidad de un referéndum sobre Lazo, no sobre las preguntas que nos plantea, sino sobre la continuidad de Guillermo Lazo en este gobierno. Yo quisiera poder lograr un compromiso dentro de nuestra fuerza política y en general dentro de la Asamblea para que el Ecuador de decirle no a Lazo proceda inmediatamente con la declaratoria de muerte cruzada porque no hay acto más importante que el pronunciamiento popular sobre eso y es importantísimo que este gobierno ya deje de saquearnos. ¿Y qué pasa ante la posibilidad de que los ciudadanos crean en las versiones que se están dando de forma tan permanente y amplificada por todos los medios posibles, en todas las plataformas posibles por parte del gobierno en el sentido de que con la consulta popular se van a solucionar todos los problemas en especial los de la seguridad y que se va a expulsar a los narcotraficantes, que se va a expulsar a los delincuentes, que va a hacer otro país después de la consulta? ¿Y qué pasa entonces si es que los ciudadanos se dejan convencer de eso y finalmente el presidente termina ganando esa consulta? ¿Eso va a convertirse en un ejemplo de aceptación de su gestión? Mira, es exactamente la intención de Guillermo Lazo. Él no hace estas preguntas para solucionar los problemas del país. Él hace esta consulta con unos temas tan delicados que apelan al temor de la ciudadanía justamente para buscar inflar su popularidad y argumentar de que tiene la confianza de la ciudadanía y de esa forma poder darnos más duro a la ciudadanía, poder implementar la privatización del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social que está a cargo de Augusto de la Torre, ¿no es cierto? Está a cargo del abogado de la Sosho, Eduardo Carmiñani, es decir, está a cargo de la gente que está defendiendo a las mafias gubernamentales que ha sido protagonista del abogado bancario que ya destruyó a nuestro país una vez, más ahora necesitan ganar en esa consulta popular para llevarse el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La seguridad social es la cereza del pastel, es la parte más deseada de la oligarquía bancaria y no podemos permitir eso. Por eso el Ecuador tiene que decirle no a Guillermo bolazo y sus planes nefastos el 5 de febrero. Andrés, usted hace un momento hablaba, se refería al tema de la muerte cruzada posterior a lo de la elección del 5 de febrero donde vamos a decidir tema local pero también consulta. En los últimos días me ha llamado mucho la atención porque yo en el espacio de opinión sí he sido crítico con respecto del silencio de Nebot. Silencio que es un silencio cómplice después de haber sido uno de los principales aliados junto al Partido Social y Cristiano para poner alazo de presidente. Pero no sólo eso sino también la complicidad del Partido Social y Cristiano cuando en la Asamblea no pusieron sus votos para justamente dar paso al numeral 2 del 130 de la Constitución y durante la crisis política que vivió el país crisis política y social que vivió el país en junio mandar alazo a su casa. Nebot ha salido en las últimas horas a dar algunas declaraciones ya un poco más duro contra Guillermo Lazo y su gobierno hablando de que ha sido totalmente ineficiente que el país ha retrocedido unos cuantos años y que no hay tal crecimiento económico. ¿Podría cambiar en algo quizás esta postura de Nebot el escenario político de cara a los días posteriores al 5 de febrero tomando en cuenta lo que usted decía que los ecuatorianos o bueno un país vota con los pies mirando también a ver qué pasa en el refrigerador ¿no? Pero esta actitud de Nebot y este cambio y este giro de Nebot ¿podría un poco cambiar las cosas? Sí, pues ojalá digamos a mí no me gusta tener que depender de la voluntad de los cristianos pero es una realidad del parlamento ecuatoriano ojalá que Son votos que se necesitan no se alcanza con los que se tienen Ojalá el arrepentimiento sea sincero y puedan realmente contribuir a dar soluciones a este país Yo creo que la revolución ciudadana en general el progresismo ecuatoriano ha tenido muestras enormes de madurez política de poder establecer un diálogo amplio con muchísimos sectores y mostrar de que evidentemente en nuestra época cuando nosotros gobernamos cuando no estuvimos y no fuimos víctimas de traición nosotros hicimos bien al Ecuador entero primordialmente a la mayoría de los ecuatorianos que jamás habían tenido dignidad en los servicios públicos pero todos en el Ecuador estuvimos mejor los sectores empresariales los sectores medios la juventud ecuatoriana y eso es absolutamente claro que hay que reconocer y es a ese modelo con todos los ajustes y mejoras que haya que hacer que son naturales en cualquier proceso pero que evidentemente muestran una mejor alternativa que el ser gobernados por la que ni siquiera respeta pues al desarrollo industrial productivo agrícola de nuestro país economista Arauz sobre el tema este de Banisi a mí me me cuentan por acá que el señor Iván Correa secretario de la administración quien ayer salió precisamente a defenderle al señor Carrera y al propio presidente de la república es director de esta institución ¿es así? Sí él consta todavía no sé si ya está actualizado o no pero consta como uno de los directivos de miembros del directorio del banco Banisi en Panamá no sé si él actualizó esa condición antes de asumir el cargo pero no queda ahí Iván Correa también tiene pues a su cónyuge en el mundo offshore también en el BBP Bank de Panamá y así muchos otros funcionarios y consejeros ad honorem y amigos íntimos de molazo lo cual realmente hace pensar mucho ¿no? ¿para qué necesita alguien un banco offshore? ¿para qué se necesitan los bancos que operan en paraísos fiscales donde la información es secreta y no se puede obtener los datos etcétera? ¿para qué alguien tendría un banco en el exterior? preguntémonos eso ¿para qué además constituirían un banco en un país que está justo al lado del mayor productor de cocaína del mundo como es Colombia? ¿para qué opera un banco offshore justo en esa jurisdicción donde se esconden los capitales ¿no? entonces si vamos a hablar del narcolavado empecemos a hablar del rol que cumplen los banqueros en el narcolavado y por qué tienen bancos en Panamá Andrés a propósito de una polémica en la que le involucraron a usted y otros actores de la revolución ciudadana no quiero referirme a eso quiero hablar de presente y futuro ayer Correa publicó un tweet en donde decía unidad ante todo Andrés Arauz es parte de esa unidad por supuesto pero por supuesto yo soy parte de la revolución ciudadana y además soy parte de lo que yo llamo el progresismo latinoamericano yo entiendo a la política desde una perspectiva planetaria regional yo milito por la patria grande en el caso del Ecuador el progresismo latinoamericano está absolutamente y claramente representado por la revolución ciudadana pero tiene la responsabilidad histórica de buscar ampliar de poder constituir un bloque histórico ese mismo bloque histórico que nos permitió que tengamos la constitución de Montecristi que nos permitió avanzar hacia el buen vivir en el plano constitucional y ese es el bloque histórico que le dará mejores días a nuestra patria y ese bloque histórico no está exclusivamente en la revolución ciudadana pero evidentemente la revolución ciudadana tiene la tarea de liderar la reconstitución del mismo ¿cuál es el criterio de Andrés Arauz con respecto de Leonidas Issa? me parece que es una persona que ha recuperado el liderazgo dentro de la CONAE desde una visión de izquierda desde una visión progresista desde una visión fiel a los principios e ideales de origen de la CONAE yo creo que Leonidas está haciendo un rol importante y positivo dentro de la CONAE sin embargo no podemos olvidar que la CONAE también es algo que está permanentemente en disputa donde hay intereses de todo tipo incluyendo intereses extranjeros de corte inclusive imperial que lo que buscan es socavar su proceso organizativo para hacerlo funcionar a la derecha entonces yo creo que hay que más bien respaldar a Leonidas Issa en ese esfuerzo por reconstituir y rescatar a la CONAE fiel a sus principios de origen en estos recorridos economistas que usted ha estado acompañando algunos candidatos para estas elecciones seccionales que ha encontrado hace pocos días escuchábamos al presidente diciendo que por las grandes obras que él ha hecho recibe todo este tema de los ataques y las supuestas denuncias que ha encontrado usted encontrado por allí en el camino unas grandes obras encontrado mejora en la infraestructura de las localidades que ha visitado que le dice la gente que ha encontrado usted en los recorridos bueno parece casi chiste pero no hay ninguna gran obra de gobierno de lazo yo creo que el pueblo ecuatoriano eso lo sabe y de largo pero lo que hemos visto tristemente por ejemplo al recorrer Naranjito abandono total obras que fueron financiadas construidas la revolución ciudadana dejadas a punto y que luego los gobiernos de Moreno y Lazo dejaron que se pudran como la unidad educativa de Milenio de Naranjito pero esa es una de varias que están sufriendo esa misma práctica y vemos que Lazo está queriendo hacer lo mismo por ejemplo con la ciudad de conocimiento y con otros grandes proyectos que se construyeron para el bien de nuestro pueblo ¿cómo es posible que haya tanta desidia tanta negligencia para dejar abandonar la ciudad educativa del Milenio que ya estaba lista para ser inaugurada y más bien dejar que se pudra eso no es solo negligencia administrativa eso es maldad no solo merece castigo administrativo civil y penal sino inclusive divino entonces yo creo que esa es la angustia que sienten los ecuatorianos y bueno eso se contrasta con el cariño el enorme apoyo que he visto yo en calles en los recorridos en los distintos cantones de nuestra patria en las últimas semanas en donde hay claramente un arrepentimiento por haber optado por la opción de un banquero neoliberal y pues hay mucho cariño y acogida a mi presencia ahí enormes cantidades de abrazos de reencuentros que hemos tenido con el pueblo ecuatoriano pero viendo hacia adelante ahorita lo que tenemos es lo inmediato el 5 de febrero la responsabilidad histórica de ponerle un freno al lazo no darle nuestro voto de confianza no firmarle un cheque en blanco no darle la autorización para que nos siga destruyendo y saqueando y eso se hace votando 8 veces muy amable muchísimas gracias por habernos acompañado Economista Arauz que gusto saludarle un gusto gracias Andrés un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.